¡Hey muy bien! ¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Bayonetta Origins, Cereza, de los Demons. Vamos a continuar con la última vez, estábamos aquí en el bosquecito, ¿vale? Con nuestro gatote del diablo, del demonio, todo bonito. Vale, vamos a hacerlo así nomás, al gatote. ¡Oh, vale! ¡Qué curioso! Vale, perfecto. Esto es solamente para bajar, ¿no? Sí. Vale, es importante la dirección en la que apunta Yeshir. Vale, porque es hacia donde nos vamos a tirar. Let's go. Vale, subamos. Ok. Ok. ¡Gracias! ¡Te tiraré ahí! ¡Vamos a ver si hay un camino adelante! Vale, cuando estés lejos o haya Romero de por medio, Jesser no podrá volver al modo abrazo. Busca el modo de reunirlo con Cereza. Ok. Vale, aquí ya no hay... Sigamos por aquí entonces. Hay Romero todavía. Vale, el gato evita solo el camino. ¿Qué hice? Era el otro botón. ¿Cierto? Ah, no. Si es para saltar. Ah, vale. Va, ya estamos. Vale. Acábalo. Ok. Mariposa mágica. Al recoger una se rellena el indicador de recarga de artes para que puedas volver a usarlas antes. Ok, vale. Agarra ese. Machácalo. Sigue machacándolo. Que aún no está muerto. ¡Shorio, kid! Es un fucking shorio, ¿vale? ¡No! 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 No! Ve ahí gato gordo. ¡Aunche! Tu madre estaba muy cerca. Vale. Calma. ¡Ay! ¡Que me come! ¡Que me comió! Vale. Tengo que estar ahí gato guatano. Wait, 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 wait. Espérate, ¿puedo...? Con calma. ¿Puedo matarlos ahora? Exacto. A ese no. A ese todavía no. Pero por aquí sí. ¡Au! Hijo de... ¿Tu mamita? Ahora sí. Hijo de tu mamá. Claro. Conmigo. A ver si sube. Bien. Con cuidado. Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ay, se fue seguro! Ok Ah, ese me fue uno Vale, una parte cómica Venga Bonejos Comida ¿Qué es ir? ¡Ataca! Chadi ¿Qué tenemos aquí? Hay señores de que un herido había establecido un campo aquí Quizás no soy la primera herida a entrar en esta forza Esta por ejemplo fue Morgana Salamandra cristalizada Ingrediente cristalizado para pociones Dependiendo del punto de cocción Pueden tener diversos efectos en quien los consuma Cuerno de unicornio Ingrediente cristalizado para pociones Cortado de un pobre unicornio Se puede usar a modo de adorno dependiendo de la longitud y el brillo Raíz de mandrágora Ingrediente cristalizado para pociones Se pone a gritar por cualquier cosa Lo mejor es guardarla en el fondo de la mochila Nuevo santuario A ver, faroles cercanos y sea lo que sea el resto de cosas Vale Santuarios Los arcos grandes y rojos son santuarios Que se desbloquean al aproximarse a ellos Acércate siempre que veas uno Aquí podemos guardar y hacer las pócimas Selecciona preparar pócimas en el menú Preparar un objeto Vale, este es el menú de pócimas Aquí hay varios ingredientes En el bosque encontrarás más A esto es un objeto Esto es un objeto que puedes preparar tras encontrarlo Empecemos con una pócima curativa Decide cuántas quieres preparar Una sola Y ponte manos a la obra Preparar pócimas ¿Comenzar a preparar la pócima? Sí Ok En minigame Tras añadir los ingredientes Mézclalo todo bien Qué linda Perfecto Pócimas en frasco con forma de pétalo Para que Cereza recupere un poco de vitalidad Ay, qué linda verla ahí con su cosita Bueno Ah, mantén pulsado para tal Comprueba que puedes elaborar con I Vale Vale, ok Lista de objetos Confirma nuestro trabajo Vale Vamos a guardar Listo Y contenimos un poquito más Ok Hasta aquí como que hay mucho Vamos a ir por acá A ver qué hay O sea, el camino Pareciera ser por acá Ahí Hey, mirad ahí El lomo Antes de ellos se quedó un gran uf. Su rojo blanco blanco shone, blanco silvido en la luna. Avalon Mureth, el uf blanco. Ceresa fue captivada por el uf. Parece que casi no de este mundo. ¡Hey! ¡Puede! Como anunció el niño del sueño de Ceresa, el lobo se presentó ante Ceresa y Shesir como si estuviera dispuesto a guiarlos por el bosque. ¡Mira! ¡Ah, vale! ¡Hay mucho aquí! La querida madre de Ceresa, Rosa. Una bruja de Umbra cuya habilidad no conoce rivales. Se cree que podría haber sido de las más poderosas de la historia del clan. Es la madre de Ceresa. ¿Vale? Será morir de un sabido de Lumen. Eh... vale, vale, vale. Jun, el mejor amigo de Ceresa, una joven bruja que se está formando en las artes de Umbra. Su técnica sobrepasa con creces la de otras brujas de su edad y es capaz de dominar nuevas artes a un ritmo sorprendente. ¿Vale? ¿Vale? Morgana. La estricta maestra de Ceresa. Una solitaria bruja de Umbra que lleva una vida sencilla cerca del bosque de Avalon, aislada del resto de su clan. ¿Vale? Un demonio sediento de poder. Cheshire. Un demonio que Ceresa invocó durante una noche de luna llena. Me parece bien. Y nuestra pequeña Ceresa. Una flor en ciernes. Una hermosa niña nacida del vínculo entre los Lumen, sabios de la luz y las umbras brujas de las tinieblas. Qué lindo. ¡Ay, mira! ¡Ay, qué bonitos se ven así! ¡Así sí está más bonito! ¡Así sí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el retrato! Rosa, Jane... Son en total... bueno... Cuatro... Diez, ¿no? Diez. ¡Qué lindo! Personajes enemigos. Los Aosí... Habitantes del bosque. Aosí, rango peón. El hábito de cuadrúpeda más común en Avalon... Vale, el tipo de hada cuadrúpeda más común en Avalon. Son un poco urañas, pero les encanta gastar bromas. Se alimentan principalmente de almas y de la energía negativa que desprenden los humanos y los fuegos fatus al torturarlos. Se presentan en diversos tamaños. Pero los Aosí, de más edad, suelen ser más grandes y también mucho más peligrosos. Ok... Lo voy a pasar ahí para quien quiera leerlo. Paucele este... ¡Ah, mire! Les puede... ¡Oh, vale! Ok, que puedes... Revisar el... A la verga, qué cantidad de enemigos. Revisar cada... Cada cosa, qué lindo. Va. Vale, siga el lobo. No vamos a hacer eso. Quiero ver qué hay por acá. No hay nada, pero necesitaba investigar. Vale, si no, no me quedo tranquilo. Ya saben cómo soy, ya saben cómo me pongo. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Bueno, vamos por el señor lobito. Oh. Vale. Eh... Revisar controles. ¿Quieres ver instrucciones del juego en los consejos de viaje? Siempre puedes consultarlas desde el menú del sistema. Eh... Supongo que sí. Sí. Que soy lo inmenso. Se me van a olvidar. Ah, no, vale. Va, es todo lo que... Lo que ya conocemos. Ay, mira. Consejos de viaje. ¡Ay, qué lindo todo! ¿Por qué este juego es tan bonito? ¿Por qué este juego es tan bonito? Colina Jade. Yo voy a decir Colina Jade. Pero no tenía nada que ver. Vale. No es... No es en inglés. Es... Es en español. Vale. Va. ¿Qué es eso? Oh, el rastro. Vale. Huellas de lobo. Son las huellas de lobo blanco. Si las sigues, podrás continuar avanzando. Busca más en las cercanías. Vale. Puedo seguirlas directamente. O investigar en general. Veo un cofresote ahí. Señor cofre. Señor cofre. Oh, ¿qué es eso? Poción de choque. Poción de umbra en un frasco puntiagudo. Al usarla, se produce una sacudida que aturde a los enemigos. Puedes prepararla. Puedes prepararla. Y... Ahí. A ver. Este es este y este es este. Este se me confunde. Vale. Mira aquí, gato. Es más fácil moverte así. Vale. Cuando estamos muy, muy separados es mejor... Vuelves. Una barrera. Una barrera. Antes de que Serasa parecía que se volviera y se volviera. Ella se volviera muy difícil, sin duda. ¿Esto sería un tricotero? Cheshire estaba perdiendo la paciencia con su compañero desesperado. ¡Vamos! ¡Aún tenemos a ese wolf! Estoy listo. ¡Dame un segundo! ¡Vale! Quiero... ¡Ah! ¡Mira tú! ¡Ahora sí me ha estado! ¡Ay qué lindos los dibujos! ¿Dónde veía para hacer las pociones? No. Quiero... ¿Será que han estado? No. Aquí no es. Tampoco. No. 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 No olvídalo. No. No olvídalo. No olvídalo. Solo las puedo hacer cuando estén... ...en los puntos de save. ¿Qué es esto? Cuando se tomó un paso dentro, se sentía como si la respiración se quedó en su pez. Todo alrededor de ella era un lugar extraño y terrible. Como si se había estado detenida a un sueño de la noche. ¿Qué es esto? ¿Es necesario más que esto de me aportar? ¡Soy yo! ¿Cómo puedo encontrar mi camino aquí? Oh, el brasilete de repente la brasileta magica comenzó a brillar ¿Qué podría ser? Disipar ilusiones La distorsión creada por las hadas está llena de ilusiones Usa tu magia con ZL para disiparlas y revelar lo que ocultan La luz de la brasil reveló cosas que no podía ver antes ¿Esta brasil tiene el poder de disparar ilusiones? Vale ¿Esto lo puedo romper? ¿Esto lo puedo romper? No 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 ¿Qué puedo hacer con esto? No 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 ¿Alguien de una En la inspección de cerca, parecieron distorsiones, como si el aire mismo se rompió. Incluso confundida, la chica y el demon intercambiaron una mirada. ¡Esta uveja está justo encima! La decisión de Cheshire no duró mucho tiempo, pero intentó que pudiera que no pudiera abrir las ruedas ni más. ¡Esta uveja la magia para abrirla? ¡Vamos! No tenemos idea de lo que está en el otro lado. Cheshire le dio una maldita en la coagulación de Cereza. No estoy haciendo excusas. ¡Muy bien, bien! ¡Muy bien! Ok, Cereza. Just like you practiced. Uh, qué onda. Una vez que sus ojos se ajustaron a la brillante luz, lo que estaba debajo de ellos era una visión, que no parecía nada que nadie había visto antes. يع Jennifer. Cheshire... tengo una la oportunidad de que ya no nos está en Avalon. ... los tirnanog son origen de las ilusiones feéricas y se pueden encontrar en cualquier rincón del bosque destruye el núcleo que está en el corazón del tirnanog abre el menú con más y necesitas retirar temporalmente vale a ver aquí podemos descansar un momento podemos ahora hacer pociones de choque pero son carísimas 30 30 lagartijas a la verga podemos aguardar eso sí 2 es el lodo desconocido y me ha ido aquí con este otro no lo espamees que si no no sirve el huevo ok solo se requiere una lagrima o gota o algo que haya que hay del otro lado el cofre vale este lado está vacío tenemos mucho de esto bueno mucho entre comillas no parece mucho pero quizás no vale para tanto a ver este huey tiene un cañón caótico artillero buggy vale contraataques cheser usa zarpas y colmillos para aniquilar a sus enemigos pero también puede devolver sus ataques pulsa erre en el momento adecuado para que cheser pueda contraatacar al recibir un impacto los enemigos que sufren un contraataque quedan aturdidos temporalmente pero no es posible contrarrestar todos los ataques cristal creciente cristal imbuido del poder con forma de luna creciente se encuentran en inferno y pueden restaurar la energía mágica parcialmente hay me 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 Vale, ahí Vale, creo que no me fue tan bien Vamos a volver por estas cositas No, por este lado Y me voy a mandar al gatito para acá Para que te pueda romper Tenemos una Falta la otra Por aquí A ver, gatote Plantate ahí Eso Vale, abierto Y esto es para mí Vale Otra vez, choque Está mal Se imaginan que este juego es así tipo co-op Que se pueda co-op Uno controla a Jesse y el otro a Bayo Estaría curioso Un corazón Pétalo vital Gema pequeña con forma de Perdón Con forma de pétalo que contiene la esencia vital del bosque Con varias mejoras de vitalidad Con varias mejoras de la vitalidad Ok Me necesito cinco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El corazón? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, hola. Esperando. Me ayuda, poder. Ok, solo tengo que seguir al White Wolf, ¿verdad? Destruy todas las causas elementales. Puedes hacerlo. ¿Y este quién es? Capítulo 3, el primer núcleo elemental. Vale. Gente, lo vamos a dejar acá. Volvieron al mundo extraño. El bosque fue justo como lo habían dejado, excepto... no bastante. Parece que destruyendo el dispositivo en el centro de ese rift, de alguna manera disrupció la ilusión, revelando el camino adentro. Ok. Ok. Oh. ¿Qué es eso? Conejos y cositas. Tirnanog completado. Entre los dos lograron eliminar un Tirnanog en la colina Jade. Pero... quedan más Tirnanog en esta zona. Vale. Mira, ahí está el lobo. Ok. 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 A ver. A ver. Sí, sí lo dudo un momento, ¿vale? Un niño que quiere proponerte algo. Ahí. Niño misterioso. Un niño misterioso que se aparece a Cereza en sueños y la invita a la tierra prohibida de Avalon. No sé. Eso no suena bien. Me falta una cosa. Bueno, tres cosas. Vale. Eh... Quiero ver el mapa. Ok. ¿Qué son estos cositos? Eso es como un mapa y aquí hay gotitas. Vale. Los cosos son los... 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 ¡Ay! Las estrellas esas son los Tirnanog. Vale. Ok. Vale, vale, vale. Aún así, gente, aquí vamos a dejar el video, ¿vale? Eh... Espero... Espero que les haya gustado. Y que les esté gustando tanto como a mí. Si por favor, apóyelo con un like. Déjenme un comentario. Suscríbanse si están suscritos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión con más... Bayonetta Origins. Cereza and the Lost Demons. Hasta la próxima. Y adiós. Yep. ¡Fuera! Y ya!